Realmente el tema del buen fin son días de mucha actividad en nuestra ciudad y conocidos los restaurantes hay gente que constantemente está haciendo compras en plazas, en los comercios, pero también aprovecha para irse a comer en algún restaurante entonces nosotros estamos preparados para trabajar activamente todo este buen fin y también hay varios restaurantes que se suman a estos días de promociones, de descuentos especiales estaríamos aventando yo creo que ya los siguientes días qué restaurantes y con qué tipo de descuentos van a participar en el buen fin nosotros dentro de la canidad, dentro de la cama restaurantera hacemos la convocatoria es totalmente libre, hay restaurantes que se suman inmediatamente y otros que son un poquito más reservados pero bueno, al fin de cuentas va a haber promociones, va a haber descuentos en el buen fin para mucha gente en nuestra ciudad para que los puedan aprovechar en los restaurantes de aquí de Los Mochis